De nueva cuenta, en la forma en que recibimos, en la oportunidad, nos servieron en sola declaración pública de que para salir de la emergencia que hiciera, de urgencia cultural al mes de diciembre, que tenía que ver básicamente con cubrir todo lo relativo a servicios personales, se requerían 3.323 millones de pesos. Recuerdo la cifra perfectamente. Se realizó un proceso de conciliación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que ellos pudieran determinar que no era una mentira lo que se estaba diciendo, sino que era una realidad. Se determinó, se conciliaron las cifras, y en ese sentido la Secretaría de Hacienda dio un apoyo extraordinario, muy importante, con más de 1.000 millones de pesos. Sin embargo, se decían faltar 2.300 millones de millones que se consiguieron vía anticipo de participación, entre otras cosas. Que bueno, eso permitió resolver de manera importante los problemas de diciembre, pero ojo, fue de tal magnitud el descalado financiero, como bien lo señalas tú, que este es un asunto que para este año lo que nos prestaron, vamos a utilizar ese término coloquial, debía anticipo de participación, es que este año tengamos que regresar, tengamos que pagar. ¿Eso a qué nos lleva? A que este año el gobierno del Estado, completamente el Ejecutivo Estatal, enfrenta una serie de restricciones financieras muy, muy importantes. ¿Y a qué nos ha llevado esto? A estar diseñando una estrategia, un plan de racionalidad y austeridad del paso público, precedente en Guerrero. El fiebre financiero del que nos entregaron no va a poder resolverse en dos o tres meses. Implica por lo menos tres años. Y tres años para un esquema de total y absoluta austeridad y restricciones financieras. ¿Qué se va a ganar de hacer? Bueno, mira, básicamente el 80% de los recursos que se contemplan en el presupuesto de egresos del Estado de Guerrero tienen que ver con recursos federales etiquetados. Esos son para obras y acciones. Ahí no podemos orientarnos hacia otras acciones porque estaríamos incluyendo violaciones que incluso pueden implicar responsabilidades de carácter penal. Entonces, el 20% restante es lo que le llaman ingresos de libre disposición y que esto se utiliza fundamentalmente para gasto corriente. De ese 20% del presupuesto, el 93% de eso se utiliza para pagos de servicios personales. Es decir, aquí un programa de racionalidad y austeridad no tiene solamente que ver con detenerle el sueldo a los que están comisionados y no aparecen. No tiene que ver solamente con generar las plazas que van a quedar desocupadas. Tiene que ver necesariamente con el análisis inteligente de ver cómo podemos adelgazar la nómina burocrática que por cierto nos la dejaron bastante, bastante duro. ¿Es mucho tiempo, tres años para este plan? ¿Es mucho tiempo, tres años para este plan? Bueno, a ver, ahí se está trabajando en los verdientes. La semana pasada estuve en la Secretaría de Hacienda a efecto de que nos sigan ayudando con casi 8 mil plazas. Conceptualmente ellos estudian plazas fuera de fondo. Estamos trabajando en ello. Yo espero que esta semana pueda haber avances importantes, con lo cual nos estaríamos quedando aproximadamente 10 mil plazas. La inversión pública en Guerrero depende fundamentalmente de la Secretaría de Hacienda a la Federación. Y en ese sentido, esos fondos no pueden tomarse para otras elecciones que no sean las que están específicamente autorizadas en el Congreso de la Unión, cuya normatividad aprueba una parte del Congreso de la Unión y otra de la Secretaría de Hacienda. La obra pública continúa. Por eso decía yo que un programa de ajuste y racionalidad del gasto en el Estado de Hacienda pasa necesariamente porque el gasto sometido y concretamente por la partida de servicios personales. Mis programas, mis acciones de gobierno federales, los recursos de diputado, van a detenerse. El tipo de programa federal va a detenerse porque los recursos ya vienen indiretados por el Congreso de la Unión. Y desviarlos hacia otra rama de atención sería violar la ley, incluso incluir responsabilidades que no se puede hacer hasta el parámetro. Ahora llega el desarrollo económico local y el Estado no va a avanzar. A ver, en Guerrero, decíamos o hemos venido señalar que el 96.5% del precio que se gasta tiene de la Federación. Tenemos una dependencia brutal de la Federación. Luego entonces, el crecimiento económico, el desarrollo económico social de Guerrero, depende fundamentalmente de la aportación federal. Y miren, otro dato importante, si nosotros al presupuesto de ingresos al Estado de Guerrero, hacia los fondos federales que nos envía la Federación para que los ejemplos de que el Estado le sumáramos la inversión de las delegaciones federales, resulta que el 99% de lo que se ejerce en Guerrero es el presupuesto federal. Esa es la realidad que tenemos en Guerrero. Pero ustedes no están contestando. ¿Perdón? Entonces, ¿el problema tiene que ver sus aprobaciones? No sé. Es catastrófico de lo que voy a comentar. ¿Por qué? ¿Qué sucede si en un momento dado esta restricción nos impide cumplir con el pago a los servidores que van a pagar las prestaciones especiales a cumulados, pensionados, separados a Guerrero? Y eso afecta el desarrollo económico y el sistema social. Por supuesto que se tiene repercusiones. ¿Se acuerdan, entonces, en contra de las medidas que van a pagar las prestaciones especiales? No va a haber nada de Perú para cubrir el Brasil y el gobierno de Estados Unidos, pero también nosotros quisiéramos que las medidas fueran mucho más rápidas. Sin embargo, en los seguimientos que marcan en la Secretaría de la República, 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 ha sido informada por parte de la Secretaría de la República, y lo que hay, a través de los programas, o la inversión que ejecutan, no está en un ámbito. En la Secretaría de la República, la Secretaría de la República, ¿Cómo va a poder investigar si es el año que se hace? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el año que se hace? Es un asunto de responsabilidad de cada quien, pero el objeto financiero estatal no lo generó Luis Valdez. O sea, esta es la forma en que estoy hablando de cada uno, pero yo creo que lo corresponde es con las finanzas estatales, y eso no lo generó Luis Valdez, porque él era presidente de la Comunidad de la República. Muchas preguntas. Yo tengo unos elementos para poder contestarles, que es en nuestra tarde. En lo principal, la verdad, no tengo elementos que nunca he sido una persona que hable por la parte de los estudiantes, que hable por la parte de los estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cuál es el ingreso? Bueno, los ingresos, ya habíamos comentado que no hay aumento de impuestos. en un cuento de impuestos. Entonces, si no hay recaudación, no hubo una recaudación. No, recaudación se ve si hay. Estamos en un programa para eficientar la recaudación. ¿Cómo? Bancarizando todos los pagos del gobierno, que en ventanilla se paga un poco para evitar posibles malos materiales. Yo estimo que podrá mejorar la recaudación un 10%. Gracias, asesor.